Editar un video o la edición de video es algo que consume muchísimos recursos de nuestro computador. Como saben los que me siguen en este canal, yo tengo un computador o un portátil modesto y aquí voy a dar un NeoFetch que tiene solamente un procesador Intel i5 de sexta generación, 2.8 GB, solamente 4 hilos y tengo 16 GB de memoria RAM. Estoy diciendo solamente porque la edición de video es una actividad que consume muchísimos recursos del computador, tanto procesador como memoria RAM. Incluso algunos editores de video exigen que la GPU sea una GPU separada. Es decir, yo por ejemplo tengo una GPU integrada y algunos editores de video, antes de empezar la edición de video, si no hay o si el equipo no cuenta con los recursos necesarios, como una GPU separada y si es de la marca verde mucho mejor, entonces no hace la función de edición de video. Pero los que me siguen en el canal saben que yo solamente cuento con este equipo y con este equipo, un Intel i5 de sexta generación, he podido hacer todos los videos o he podido editar todos los videos de este canal. Por supuesto que tanto la edición como el render me toman muchísimo tiempo, pero al final lo he logrado. Entonces, ese editor de video se llama Cadding Live.